El pasillo hay que cruzar, a las niñas esquivar, si al baño quiero llegar Ropa sucia hay que saltar, los pañales huelen mal, sobrevivir requiere habilidad Esto es Loud House, esto es Loud House Con un choque huevojón, demostramos nuestro amor Esto es Loud House, esto es Loud House Un chico, diez chicas, jamás lo cambiarían Loud House, Loud House The Loud House